Greta Elceleiro y Bianco Gómez cantan el recuerdo de aquel largo viaje, la canción de Raúl Gómez, que ganó primer lugar en el Festival Mundial de la Canción en Japón, en Tokio. Festival de la Yamaha, interpretada allí por Faramaría. Ganador, Raúl Gómez. La gente corre a mi alrededor, el viento arrastra algún sombrero. Los niños juegan sin preocupación y mientras tanto yo espero, yo espero. Quizá mañana brille más el sol y mi esperanza ya no muera. Yo seguiré sentada en el andén, dejando el tiempo, mirando el día. Solo el recuerdo de aquel largo viaje, mis manos vacías quedarán ya sin ti. Solo el recuerdo de aquel largo viaje, te espero sentada en la vieja estación. Solo el recuerdo del día sobrado, allí esperaré mi amor. La gente corre a mi alrededor. La gente corre a mi alrededor. El viento arrastra algún sombrero. Los niños juegan sin preocupación y mientras tanto yo espero, yo espero. Quizá mañana brille más el sol y mi esperanza ya no muera. Yo seguiré sentada en el andén, dejando el tiempo, mirando el día. Solo el recuerdo de aquel largo viaje. Solo el recuerdo de aquel largo viaje, te espero sentada en la vieja estación. Soy el recuerdo de un día lejano, allí esperaré mi amor, mi amor.